Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente al viernes 28 de julio de 2023 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Ah caray, sin duda resultó sorpresiva la decisión de Luis Donaldo Colosio Rojas de anunciar que platicara con Dante Delgado sobre las opciones presidenciales de Movimiento Ciudadano para el 2024 Se suponía que el alcalde Regio Montano se había descartado tajantemente ante las insistentes versiones de su eventual candidatura naranja Inclusive, pese a haber dicho que no le interesaba ni quería la nominación sigue apareciendo muy bien ubicado en la gran mayoría de las encuestas Tal vez por eso ayer, de forma inesperada, se negó a descartar la posibilidad de ser postulado y más bien abrió la puerta con eso de que va a platicar con el dueño de MC Habrá que estar muy al pendiente de lo que hablen pues su entrada en la contienda presidencial por supuesto implicaría una fuerte sacudida en el tablero de la sucesión En términos de béisbol Andrés Manuel López Obrador pretende robarse las bases cuando todavía ni empiece el partido Su descarada promoción de Morena y sus corcholatas es lo que ha llevado al INE cantarle out más de una vez Y el otro día cayó en doble play pues presumió dos encuestas que supuestamente le dan ventaja a su partido hacia 2024 No más que hay un detallito Las encuestas de Egnol y de Cobarrubias han resultado ser más voladoras que un fly de sacrificio Cosa de recordar que en la elección del Estado de México aseguraban que Delfina Gómez ganaría mínimo por 20 puntos que en realidad fueron mucho menos Solo 8 ¿Por qué habrá abanicado AMLO con estas encuestas sabiendo que están más desviadas que un Will Pitch? A lo mejor es porque ambas casas encuestadoras están muy cerca de Claudia Sheinbaum y le siguen diciendo que todo va muy bien El que le puso el cascabel al gato del derroche fue Ricardo Monreal Quien le exigió a Mario Delgado decir la verdad sobre la millonada que se están gastando en espectaculares y bardas tanto Adán Augusto López como Claudia Sheinbaum y en menor medida Marcelo Ebrard Y es que las cuentas que dio a conocer la dirigencia de Morena sobre el gasto de sus aspirantes presidenciales no más no cuadran con la realidad Y realmente es urgente saber de dónde está saliendo todo el dinero que dicen que no se están gastando La transparencia en el financiamiento de los morenistas resulta indispensable por una simple y sencilla razón Quienes están invirtiendo tanto dinero en las corcholatas es porque esperan obtener ganancias mayores con el dinero de los mexicanos Bajo reserva que se publica en el periódico El Universal El León del Caribe Otro milagro de la cuarta transformación Nos hacen ver que de nueva cuenta la nota del día salió ayer de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador Esta vez nos dicen no fue un ataque a Xochitl Galvez o el descubrimiento de un complot contra la transformación ni una encuesta de preferencias electorales para el 2024 El mandatario dio a conocer un logro más sustentado en los otros datos La posibilidad de que desde científicos hasta simples turistas de México y el mundo constaten la existencia de una especie única El León de Quintana Roo Pues aseguró que en esa entidad viven en condiciones óptimas jaguares, venados y otras variedades de la fauna del trópico incluidos leones Así, además del reconocimiento a la existencia de los aluches Ahora la 4T será reconocida por la de León Tropical Veremos si el tema se incluye en una de las secciones de Elizabeth García Vilchis No podrá ser en la de No lo dije yo porque sí lo dijo él pero tal vez en la de quién es quién en las mentiras El Tribunal Electoral sufre para el quórum Cada vez es más difícil que la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal sesione con 7 magistrados Nos cuentan que entre las comisiones internacionales y sus periodos vacacionales estuvieron a punto de quedarse sin el quórum mínimo de 4 para sesionar Ayer de plano hubo que mandar llamar a la magistrada de la Sala Especializada Gabriela Villafuerte que al ser la decana fue convencida convocada a la sesión junto con los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón Indalfer Infante y Felipe Fuentes Nos hacen ver que Alinay no lo deja sesionar el Senado por su omisión de nombrar a los comisionados faltantes pero en el tribunal el tema es autogenerado ¿Será falta de organización? ¿O tendrán razón los sospechosistas que imaginan autosabotaje justo cuando el proceso electoral está a todo lo que da? Y para colmo por fuera de la ley que es precisamente el tema de ese órgano Pasaportes Express para diputados y sus familias Nos platican que en la Cámara de Diputados el Comité de Administración aprobó un acuerdo para que en el recinto legislativo de San Lázaro se instale una oficina de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores para facilitar el trámite de pasaportes El acuerdo señala que podrán aprovechar ese atajo a la molesta tramitología que enfrenta el resto de los mexicanos los diputados sus cónyuges y sus hijos menores de 21 años La Cámara Baja nos detalla podrá gastar un millón 500 mil pesos para adquirir los muebles de la mencionada oficina que está próximo a instalarse A la cola Negocios de Peluche en el Ejército La imagen del perrito Acadas nos cuentan es todo un éxito desde que la Sedena oferta por 400 pesos Peluches del Cachorro donado por Turquía para continuar el legado del mexicano Proteo que murió durante las labores de rescate tras el sismo que sacudió a ese país en febrero pasado Arcadas el peluche porta una casaca negra con la leyenda de Proteo y también se venden termos alusivos al heroico rescatista además de ositos de peluche que portan uniformes del ejército y la Guardia Nacional Rostros puntuales por Antonio Huerta Gutiérrez que se publica en el diario puntual Una encuesta nacional realizada por la empresa Electoralia debería encender los focos rojos en el PRI y es que en este estudio de opinión el otrora partido hegemónico alcanzó solo el 4% de las preferencias electorales vamos esta encuesta ubica al PRI al nivel de MC y una muy por debajo del PAN 21 puntos y no se diga de morena 55% de acuerdo con esta encuesta el tricolor podría estar a punto de perder su registro en el 2024 confidencial que se publica en el periódico El Financiero duro reclamo de Monreal a Delgado Ricardo Monreal reprochó al presidente de Morena su silencio por el exceso de espectaculares de los aspirantes presidenciales por qué los protege por qué no dice la verdad por qué no dice Mario Delgado hay 1200 hay 2000 espectaculares y de los 2000 1200 de unos 600 de otro 400 de otro y por tanto se ha gastado esto eso es lo que deberíamos de saber además reprochó que parece hasta una broma de mal gusto que diga que yo soy el segundo que gasta cuando es tan sencillo ver tres espectaculares en la calle de enfrente con eso gastan más que yo espetó se de Krill y se irá de San Lázaro luego de varias semanas de estarle haciendo al tío Lolo como acusó el líder de Morena Ignacio Mier Santiago Krill aceptó ayer que la semana entrante dejaría la presidencia de la Cámara de Diputados insistió en que se va solo si respetan que la presidencia la mantenga el PAN a ese respecto Mier dijo desde hace días Krill sabe perfectamente que basta con que lo pida a la mesa directiva y aunque el morenista le anticipó que en el momento que tú dispongas le pediré a Morena y a mis aliados del PT y del Partido Verde que voten a favor y con nuestros votos elija a la vicepresidenta del PAN Krill alarga su permanencia hasta que tenga las 150.000 firmas magistrade desata polémica buena controversia la que se armó en torno de Ociel Baena primer magistrade no binaria de Aguascalientes subiéndose a la tendencia de Barbie Baena grabó y subió a sus redes un video en la sede del Tribunal Electoral de Aguascalientes con vestimenta rosa alusiva a Barbie y en el que dice como que le Barbie magistrade no existe sé lo que quiere ser la que juzgue esto último lo menciona mientras sostiene a una muñeca que golpea con el tradicional mazo de los juzgadores el mensaje en sí no es cuestionable pero lo que algunos internautas critican es que use instalaciones de un poder público para promover su imagen a usted qué opinión le merece el presidente tiene otros datos el presidente López Obrador como ya es costumbre tiene otros datos sobre lo expuesto por el GIEI dijo respetar más no compartir lo que establece el grupo de expertos en cuanto a la falta de disposición del ejército a revelar todo todos los archivos que tienen en su poder sobre el caso Ayotzinapa aseguró que si se ha avanzado es por la colaboración de la defensa y la marina lo que sí lamentó que haya prevalecido la falta de colaboración por parte de las autoridades militares para esclarecer los hechos y localizar a los estudiantes es nada menos que de la ONU pidieron refuerzos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en un hecho inédito y a fin de no paralizar el desahogo de recursos que están en la sala superior el Tribunal Electoral Federal echó mano de una magistrada de otra sala para alcanzar el quórum para poder sesionar al estar presente solo tres de las siete magistraturas fue necesario que entrara como refuerzo la magistrada Gabriela Villafuerte integrante de la sala regional especializada a ver si hoy no viene el reclamo en la mañanera a quienes andan cobrando sin presentarse a sesionar Xochitl se queja de prácticas prácticas rancias en su gira por Hidalgo el miércoles la aspirante presidencial opositora Xochitl Galvez tuvo que enfrentar las viejas prácticas de bloqueo al más rancio estilo resulta que en Pachuca grupos morenistas solicitaron a la dueña del salón donde se realizó uno de los actos de la senadora panista que no se lo rentara a los organizadores por obvias razones nos quejábamos de la época del antiguo PRI ese de Bartlett hoy sigue sucediendo soltó la legisladora ese viejo prismo ni se crea ni se destruye solo se transforma en morena sacapuntas que se publica en el Heraldo de México Sandoval y Ojeda preparan informe un informe sobre seguridad municipio por municipio presentarán en los próximos días los titulares de la Sedena Luis Cresencio Sandoval y de la Marina Rafael Ojeda en reunión con legisladores ayer ambos funcionarios indicaron que con base en ese reporte se determinará que localidades del país ya no requieren de la presencia de las fuerzas armadas también preparan un encuentro con gobernadores para presentarles esa información gatel a un paso del fuero cada día se ve más probable que el subsecretario de salud Hugo López gatel se libre de las consecuencias de su mal manejo de la pandemia de COVID-19 en Morena dan por hecho que su participación en la redacción del proyecto de Nación 2024-2030 le asegura un lugar en las listas prurinominales al Congreso de la Unión todo depende de las firmas la próxima semana el panista Santiago Krill define su futuro como presidente de la mesa directiva de San Lázaro adelantó que si consigue las 150.000 fismas requeridas por el Frente Amplio por México para continuar en la contienda de ese bloque opositor necesitará dedicarse a su aspiración de tiempo completo Cherstorivsky por la libre nada bien ha caído en MC de Dante Delgado los constantes autodestapes de Salomón Cherstorivsky como aspirante a la candidato de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México han tratado de que contenga sus ansias pues la estrategia es que los interesados a cualquier cargo de elección popular esperen los tiempos legales pero él sigue en lo mismo el peso de los 43 sobre encinas nos hacen ver que el más perjudicado por la salida del GIEI de la investigación de Ayotzinapa es el subsecretario de la CEGOV Alejandro Encinas sobre quien pesa ahora la responsabilidad total de resolver el caso por si fuera poco la CNDH de Rosario Piedra le pidió la información y documentación relacionado con las diligencias del grupo de expertos trascendió que se publica en el periódico Milere trascendió que Miguel Ángel Mancera aspirante del Frente Amplio por México a la presidencia aplaudió los lineamientos del INE en torno a la permanencia en el cargo de los precandidatos rumbo a 2024 determinación que le permite continuar como senador y coordinador de la bancada del PRD sin ser periodista y argumentó que las renuncias de las corcholatas de Morena no tienen un fundamento en el marco jurídico electoral pues se trató de una instrucción que ellos recibieron de Andrés Manuel López Obrador y no un ejemplo que los opositores debían seguir trascendió que antes de viajar a Michoacán donde Puré Pechas la ungieron como nana en una ceremonia tradicional Claudia Sheinbaum se reunió ayer en la Ciudad de México con sus operadores nacionales y estatales a fin de delinear los últimos detalles para esta segunda vuelta en su recorrido por el país entre los que estuvieron Gabriela Jiménez César Cravioto Antares Vásquez Ovidio Peralta Heriberto Aguilar Nabor Rojas Estela Damián y Diego Alberto Hernández entre otros trascendió que mientras Claudia Sheinbaum y Marce Lebrard pregonan ir arriba en las encuestas y Xochitl Galvez dice haber rebasado con amplitud las firmas necesarias para sus aspiraciones Adán Augusto López tomó otro parámetro como si se tratara de su festejo de cumpleaños con un globo de 100 lo recibieron en la ciudad de Carmen Campeche por ese número de asambleas informativas en sus recorridos por el país el tabasqueño presumió ser el primero de los seis aspirantes en lograrlo y confió en ir por buen camino trascendió que para prepararse rumbo a la jornada del 2024 diputados tomarán el curso comunicación desinformación y campañas electorales claves prácticas para una respuesta jurídica avalado por la Universidad Complutense de Madrid con el que se pretende estudiar y analizar los diversos desórdenes informativos burlos o fake news bots pseudomedios y redes sociales así como sus elementos comunes en campañas electorales para lo que se erogarán 27 mil 500 euros es decir poco más de 509 mil pesos estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente al viernes 28 de julio de 2023 tengo usted un estupendo día y un extraordinario y relajante fin de semana saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla quien lo invita a que visite nuestro sitio en www.cconoticias.info y esté pendiente porque a partir del primero de agosto inician las cápsulas informativas cco puntual le reitero mis deseos para que tenga usted un excelente fin de semana Música 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 Gracias por ver el video.